Siempre yo me pregunto, cuando uno estaba en el aula, ese muchacho gracioso del aula, el que siempre estaba ahí, ¿se acuerdan? Ese gracioso que estaba en el aula, lo tuyo haciéndose, el gracioso. Yo recuerdo uno en mi aula un día que le dice al profesor, le dice al profesor, mañana tenemos examen, y por favor, quiero decirle que la única justificación para no realizar el examen es en caso de muerte o de enfermedad grave. Y se para el gracioso y dice, profesor, en caso de agotamiento sexual, usted aprende a escribir con la otra mano, ¿ya? Porque la gente siempre se ríe de lo fácil, pero la gente quiere el facilismo, no quiere pensar de que se ríe, ¿me entiendes? Incluso esto es bueno porque hay gente todavía que está entendiendo el chiste y eso es muy bueno.